Bienvenidos a la guardería de Bambam, donde muchos entran y pocos se van Bienvenidos a la guardería de Bambam, no temas que ofila y jumbo quieren jugar Bienvenidos a la guardería de Bambam, donde muchos entran y pocos se van Bienvenidos a la guardería de Bambam, no temas que ofila y jumbo quieren jugar Querida mami, este lugar esconde cosas, y pocos en paredes son criaturas peligrosas Que me observan todo el tiempo y ya no se donde esconderme, por favor vengan por mi que un pájaro quiere comerme El cuarto se siente solo, ya no escucho a mis amigos, las risas ahora son gritos que se oyen en el vacío De ese mismo frello oscuro del cual ya quiero escapar, pero pila me observa, es su hora de cenar Mucha seguridad, en un solo lugar, un dron te puede ayudar, corre que viene Bambam, viene Bambam Mucha seguridad, en un solo lugar, un dron te puede ayudar, corre que viene Bambam, viene Bambam Bienvenidos a la guardería de Bambam, donde muchos entran